¿Cómo están los casos de la jornada más reciente? Ya dada a conocer por el Ministerio de Salud, le vamos a conocer en este momento datos que ha arrojado ya la estadística actual. Hablamos específicamente de 865 casos de 2,768 pruebas realizadas. También ayer se registraron, lamentablemente, 54 personas fallecidas. Esto es algo terrible y lamentable, Axel, sobre todo cuando veo esa cifra de 54 fallecidos. Pero si usted quiere conocer la famosa radiografía, véala en este instante. Vamos con la región número 1. Usted sabe, es una región de números lapidarios. Axel, usted puede creer esto. 24,138 casos distribuidos de la siguiente manera. En Chimaltenango, 485. Zacatepeque llega ya a los 1,526. Y el Departamento de Guatemala, 22,127. Pero, ¿la región número 2 cómo está? Bueno, la región número 2 también está, pues, ya distribuida de la siguiente manera. Agüeguetenango, 152 casos. Totonicapán, 137. Pero, Quexaltenango, que es uno de los departamentos de los 9 que tiene restricciones de locomoción vehicular, registró 1,289 casos. San Marcos, 954. Complicada la situación. Terrible. Así que, veamos cómo está la región número 3 y nos trasladaremos precisamente a lo que le llamamos el Caribe guatemalteco, ¿verdad? Y parte del oriente. En Izabala hay 441 casos. Zacapa reporta 337. Chiquimula sube a 112. Jalapa se mantiene todavía, digamos, que relativamente bajo con 84. El progreso poco a poco sigue subiendo con sus 410 casos. Y en esta región número 3 tenemos un total de 1,384 casos. Bueno, nos vamos ahora al sur de Guatemala porque acá también hay datos bastante interesantes y a la vez preocupantes. Hablamos de la región número 4. Retaruleu tiene 229 casos. Uchutepec, 687. Escuintla, ojo, porque Escuintla también está entre los 9 departamentos con restricciones, tiene 2,214 casos. Jutiapa, 286. Y Santa Rosa, 420. Y por supuesto que nos falta el nororiente del país. Y es por ello que la región número 5 se hace presente con 1,040 casos detectados de COVID-19. El Petén tiene 213 casos. Alta Verapaz, 268. Baja Verapaz, 1966. Como usted se puede dar cuenta, Kiché con 140 y Sololá con 223. Creo, Axel Cardona, después de ver estos números que siguen siendo lapidarios, la mejor recomendación en este instante, y no se me ocurre otra, es que cuídese, quédese en casa, mascarilla, gel y lávese las manos. Claro, y lo decimos, sabemos la necesidad que hay de ir a trabajar para poder llevar los alimentos a la casa, para poder pagar las cuentas, todos los meses llegan las cuentas, pero usted hágalo con las disposiciones que ya están. Su mascarilla, su gel o su lavado de manos, y por supuesto, el asesoramiento social, eso es lo importante. Vamos con más información.